Hola, para preparar esta receta de lentejas, pondremos primero unos 150 gramos de lentejas en un recipiente y añadimos agua para cubrirlas, dejándolas al menos media hora. Ahora, cortaremos un poco de chorizo en trozos pequeños, yo hice servir un chorizo picante para darle así un toque un poco especial a las lentejas, y si no os sienta bien la grasa, porque el chorizo pues soltará bastante grasa, podéis poner muy poquito chorizo y poner un poco más de jamolder que yo he puesto, o incluso pues no poner chorizo. Cortaremos una cebolla en 4 trozos grandes. Y en una olla bien grande añadiremos 2 zanahorias, los trozos de cebolla, 2 patatas peladas y cortadas en trozos regulares, un tomate cortado por la mitad y 100 gramos de jamón cortado en trozos pequeños, el chorizo, unas hojas de laurel, unos 3 dientes de ajo pelados, y finalmente las lentejas y un poco de sal. Lo cubrimos con agua fría, muy abundante, la tapamos y tendremos cocinando durante unos 50 minutos o una hora. Tendréis que probarlo para ver si hace falta añadir más sal y comprobar cuando las lentejas estén tiernas. Espero que os haya gustado la receta. Hasta la siguiente...